La historia y la cultura son protagonistas en cada uno de los encuentros que en trabajo mancomunado con la agencia Paradiso llevan a cabo especialistas de la oficina del conservador. Bajo el lema el conocimiento está en tus pasos, cada miércoles y jueves la ciudad se llena de curiosos. El verano contó entonces con variadas propuestas entre las que se destacaron recorridos por palacios de cien fuegos y la arquitectura religiosa, plazas y espacios públicos. El Parque Martí, espacio fundamental de las citas, propició el desarrollo de intercambios enriquecedores para todas las generaciones. Y al decir de Irán Millán, director de la oficina del conservador, aquí se observa la tradición y el patrimonio arquitectónico de la provincia, una forma ideal de vincular recreación y conocimiento. Aunque con menor frecuencia, sendas pretenden mantener sus recorridos guiados a lugares de interés histórico y cultural durante el resto del año. Alien Armas Enríquez, Notisur.